¿Qué tal compañeros y compañeros? Pues como esta era la promesa, aquí ya se las tengo Esta hermosa almohada de viaje de gatito, muy muy coqueta, muy bonita, espero les guste Muy fácil de hacer, recuerden que si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones y que se queden a ver este paso a paso Super fácil y sencillo Bueno y lo que vamos a necesitar es un cartón o una hoja donde podamos trazar nuestra plantilla Y vamos a hacer una U pero invertida, de esta forma tiene que medir aproximadamente 60 centímetros Y el ancho ya es a decisión de ustedes Y vamos a trazar así la U Y bueno yo como decoración voy a hacerle sus huellitas Y en esta ocasión voy a hacerle unos corazones muy monos Y unos círculos que simularían sus deditos Y yo se las voy a hacer en las puntas de esta forma Ahora también vamos a hacer como un triángulo Pero en la parte de arriba lo vamos a hacer así como curvo Y también en la parte de adentro vamos a hacer otro triángulo Esto va a ser negro, los puntitos blancos, el corazón blanco, la parte de esta negra Y la parte de adentro blanca Y esto pues lo vamos a cortar Ahora vean aquí ya lo tengo cortado Trazamos dos partes negras Cuatro orejas negras Dos orejas blancas Dos corazones Y ocho deditos Y esto pues lo vamos a empezar a coser Con aguja e hilo Ustedes pueden utilizar estambre si así lo desean Pero ya es a decisión de ustedes Y vamos a ir cosiendo así como Cosimos el muñeco de jengibre o la galleta de jengibre Esta puntada es muy fácil Así que ustedes la pueden hacer también Vean así vamos a ir este cosiendo todo Todo lo que es esta parte Y ahorita pues nos vemos Vean es muy fácil Así que pues no digan no Si no pónganse a hacerlo Y yo estoy utilizando fieltro Ustedes pueden utilizar cualquier otra tela Vamos a seguirle Ya que la tenemos así toda Yo dejé una parte Sin coser que es por donde vamos a empezar a meter nuestro relleno Miren este es un relleno que es suave Y tenemos por otro lado Este que les decía que venía como en forma de colchoncito Y este es un poco más duro Yo les recomiendo que es suave Y ahora pues vamos a ir rellenando toda nuestra almohada De esta forma Con mucho cuidado van metiendo la mano y van jalando Así de esta forma para que se rellene bien bien la punta Yo sí les recomiendo que esté bien relleno Porque como es una almohada de viaje Debe de estar bien pachoncita Ya que la tenemos así rellena Pues vamos a empezar a coser ya lo último Vean de esta forma vamos a empezar a coser Y ya para finalizar Vamos a ir metiendo el relleno así Y jalando con nuestros dedos Para que podamos coser sin traernos el relleno Yo así voy a hacerlo ya hasta terminar Mientras yo lo voy haciendo Quiero invitarte a que te suscribas Actives la campanita Y pues que compartas todos nuestros videos Recuerda que nos ayudan mucho compartiendo los videos En sus redes sociales También únete al grupo de whatsapp Por ahí estamos todas unidas Agradezco que estén ustedes ahí Vean esto es de lo más fácil Si a lo mejor va a ser un poco tardadito Porque si es bastante lo que se tiene que coser Pero igual ustedes pueden utilizar silicón Si así lo desean Ya es a decisión de ustedes Ya que lo tenemos así que le hemos dado varias vueltas Para hacer el nudo Voy a insertar la aguja y a sacarla por el medio Y vamos a cortar Vean ya nada más acomodamos nuestro relleno de esta forma Y vamos a empezar Así como le hicimos a esto Pues le vamos a hacer a las orejitas Y queremos que estén gorditas Pero no tanto Ahora si vamos a empezar a coser De esta forma Vean Por toda nuestra orejita Aquí cuando ustedes le termine el hilo Vamos a insertarlo donde acabamos De tejer el último punto Y listo Seguimos Ahora vamos a rellenar Nuestra orejita con relleno Y seguimos cosiendo de esta forma Vean Igual si ustedes lo hacen con silicón También les quedaría muy padre Y pues ahora se las vamos a insertar Bueno yo se las puse así En la parte de arriba Ustedes se la pueden poner donde ustedes quieran Y vamos a irla cosiendo de esta forma Uniéndola Con una costura muy fácil Simplemente Insertamos la aguja Por la parte de abajo Del cojín Y luego A lo que viene siendo Nuestra orejita Y pues así vamos a ir Cosiendo nuestra orejita Uniéndola a Lo que sería Nuestro cojín Esta también es una puntada muy fácil Así que ustedes también la deben de saber Vamos a ir A coserle toda Así simple y sencillamente Y después ya que hayamos terminado Pues vamos a hacer Unos nuditos Vean Unos nuditos de esta forma Le doy unas vueltas a la aguja Y listo Ahora yo voy a insertar La aguja igual Y la voy a perder por dentro Y cortamos Y así mismo Pues vamos a hacer Con la otra orejita Vean Que bonita se ve Vamos a hacer Lo mismo con esta oreja Ya que las tenemos así Pegadas Pues vamos a pegar Ahora si con silicón La parte de la oreja La parte de la oreja Blanca De esta manera Vamos a pegarla Con mucho cuidado Porque luego este se transparenta Lo calientito del silicón Y nos vayamos A quemar Así que con mucho cuidado Vean Y pues ahora también Vamos a pegar Nuestra huellita Y nuestros deditos Primero yo lo que siempre hago Es que los acomodo Y ya después Pues los pego Esto para que nos quede Bien Bien fijados Ahora yo con la blusa Que corte el día de ayer Voy a recortarle Un pedazo De la manga Y esta Pues voy a A pegar Las orillas Primero una orilla Con silicón De esta forma Esto ya es opcional Vean Y después le voy a Añadir Un poco de relleno Aquí así Y lo que Yo voy a hacer Es un Moñito Y al final Aquí voy a agregar Un poco más de silicón Para cerrar Este moñito Tengan mucho cuidado Porque Pues obviamente Esta tela es delgada O cualquier tela Se puede Transparentar Lo caliente Ahora con una liguita Se la vamos a poner Así en medio Para simular Nuestro Este Moñito Y yo voy a cortar Las orillas De esta forma Como quedándole Un tono así Más Como Una Voltecita Y listo Yo recorte Aquí Una Línea Que viene siendo Como una liguita De De la misma Playerita Y listo Ahí está Nuestro Moño Y lo que vamos a hacer Es que se lo vamos a pegar Donde nosotros queramos De derecha O izquierda Y eso lo pegué En la parte izquierda Y eso es para darle Una vista Diferente A este gato En este caso Va a ser una gatita Muy padre Y pues así Nos ha quedado Espero les guste Esta muy Muy Pachoncito Muy Muy hermoso Me gustó Muchísimo Recuerda darle Dedito arriba Suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Yo les agradezco Todo su apoyo Por ver Nuestros videos Desde inicio A fin Y también Les agradezco Que compartan Nuestros videos En sus redes Sociales Muchísimas Gracias Y les agradezco Las personas Que se toman El tiempo De darnos Sus fotitos De lo que han Hecho con nosotros En el canal En este caso Pues Verónica Ya hizo Su diadema Que le quedó Muy bonita Muchas gracias Verónica Y échale Muchas ganas Verdad Que si se puede Así que Manos a la obra